Ante los cuestionamientos por su reciente designación, la nueva ministra de Salud, Kelly Portalatino, hizo un llamado al Congreso de la República a sumar esfuerzos y a evitar el confrontamiento pensando en el país. Llamamos a todos los colegas congresistas que primero unamos esfuerzos, la puerta del Ministerio de Salud está abierta, seremos nosotros el que va a fortalecer a su región en abastecimiento de medicamentos, en brindarles equipos biomédicos, en apoyar, en mejorar esos establecimientos de primer nivel que se encuentran precarios, obsoletos. Hoy necesitamos evitar, evitemos el confrontamiento y las críticas malintencionadas, no necesitamos más de eso, sin duda nosotros seguiremos trabajando para servir a toda la población. Gracias por ver el video.